Bueno chicos, para todos los que no os hayáis enterado, vuelve el Nissan Skyline a Rocket League. Bueno chicos, han subido a un 6% el código de estrupa en AOEA. Podéis comprar coches, ruedas, explosiones de gol, calcomanías. Simplemente os agregarán para tradear en 10-15 minutillos cuando hagáis el pedido. Y ya digo, tenéis el link abajo en la descripción para comprar cualquier cosa y con el código estrupa tenéis un 6% de descuento. Y bien, como habéis escuchado en la intro, sí chicos, vuelve el coche que tanto se quería. El coche por el que tanto nos habéis preguntado, este querido Nissan Skyline, el cual valdrá mil créditos y vendrá acompañado de otros dos coches. Los tendréis por aquí encima y yo haré sorteos de los tres, sobre todo del Skyline porque sé que os encanta. Así que hoy vamos a jugar con el competitivo y nos vemos ya dentro de los partidos. Vale chicos, ya estamos por aquí dentro del primero, el querido Nissan Skyline. Este coche que no sé exactamente por qué, si es por la fama que tiene en el mundo de los coches como tal, porque la tiene. Pero no sé si es debido a esto, a que lo sacaron y lo volvieron a quitar o qué. Pero ha ganado una fama increíble también en Rocket League y la verdad que el coche merece bastante la pena. A mí es uno de los que más me gusta y del que más he jugado también. Quitando el querido Octane y... Y cuidado con este... ¿Dónde me voy a matar, verdad? Vale. Quitando el Octane y el Dominus, este es de los coches más queridos por mí también. Vamos a ver qué podemos hacer, no tengo el intro, pero... La levantamos a este y cuidado con el compa, que la tiene que tener él. La falla, no pasa nada. Entonces, como digo, la hitbox ahora, pues obviamente no estoy tan acostumbrado, pero sí que es cierto que este coche tiene una muy buena hitbox. Me gusta bastante cuando lo uso de normal, porque es una hitbox potente. Es como una mezcla, ¿no? Es un líbrido entre un Dominus y otro tipo de coches. Pero la verdad que está muy, pero que muy bien. Y si lo usas y aprendes a utilizarlo, pues la verdad que, oye, es una hitbox muy, muy buena. Así que, como digo, saldrán... Cuidado con esto. Dime que sí. Mira, pegarle. ¡Oh, no! Saldrán estos tres cochecitos. Lo voy a jugar. Y valdrán mil créditos cada uno. No saldrán en un pack que cueste, por ejemplo, dos mil o algo así. Sino que van a salir, pues como digo, de uno en uno, por si la gente ya los tiene, de antes como yo y demás. Saldrán el 17. Estamos a día 12. Cuando estoy grabando esto, sábado. Saldrán el 17, chicos. Así que estad atentos. Y alguien que lo compra. Cuidado con este mail. En la tienda puede utilizar mi código. Estrupa27. Cuidado que no se ha usado. Buenísima. Y me ayudáis un montón, de verdad, que usando el código agradece mogollón. Y ayudáis muchísimo al canal. Y quien no, pues oye, os traeré el sorteillo para ver si tenéis suerte y os toca alguno de estos coches. Y sobre todo supongo que sortearé todos, pero podéis elegir, ¿vale? O sea, es decir, vosotros podéis elegir de los tres coches el que queráis, que más os guste. No tiene por qué ser el Dodge Charger o el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Sino que podéis elegir si os gusta el Skyline, ¿vale? Así que, tranquilidad, amigos. Además, mil créditos. Pues oye, está bien que si solo te quieres comprar uno, pues te pillas el que quieres. Y los demás, pues se queden ahí para la posteridad. Vale, a ver qué hacemos aquí. Vamos a ir a pegarle. Este también. He conseguido pegarles. El partido como que muy... Muy tenso, ¿no? 0-0. No está pasando tampoco muchísimas cosas. La verdad que ni tanto por un equipo ni por otro. Así que, bueno. Partido igualado. Cuidado el compañero. Buena. Vamos a tirar esto para adelante. Es un coche que también, aunque como os estáis... Si os estáis fijando... No me lo creo. ¿No se escucha el juego, gente? ¡Ay, Mayrin! Vale, creo que puedo solucionarlo, ¿eh? Creo que puedo solucionarlo. Ahora sí que se está escuchando el juego. Voy a ver si con los cinco últimos minutos que he guardado... Os lo puedo poner por encima. Así que... Pero lo que decía... Un momento. El coche, aunque no le pegues unos pepos increíbles a misa del mitro ese hombre... Le pega fuerte a la pelota. O sea, es increíble. No es como el octane que tienes que tener muy bien... La hitbox definida. Sino que... El flip reset no ha valido de mucho. Sino que puedes darle medio normal... Y te sale un pepo increíble, sinceramente. A ver qué hace. Este no hay nadie. No va a llegar este. Así que perfecto. ¿Quién era por mí? ¿O no? Vale. Vamos a robar esto. Y ahí está. Perfecto. De momento me gusta. Vamos a dejar esto ahí. ¿Quién era por mí? No pasa nada. Vamos a volver a volchasear. Y ahí está. El volchase ha funcionado de momento. Un minutito 33. Vamos a ver si podemos ganar esto, gente. Vamos con un compañero que se llama Gamer. Así que la verdad que debería ser a True Gamer. Perfecto. Se la hemos quitado. Ahí vale. Pensaba que era el rival. Por eso no he ido a por el nitro. He ido a por la pelota. Y resulta que era mi compañero. ¿Y le acabo de dejar solo? Le acabo de dejar solo. ¿Se la consigue parar? Se la consigue parar. Perfecto. Perfecto. Esto me... Voy a decir esto me gusta. Pero cuidado que todavía no pueden... Remontar, amigos. Un minuto es mucho tiempo. Tengo nitro. No sé, de verdad que este coche, sinceramente, de los tres os subiré un vídeo con cada uno esta semana, ¿vale? El Dot Charger creo que se llama. También lo tengo. De los antiguos DLCs. Porque se acaba de ir... Ah, vale. Se acaba de ir uno del equipo rival. Entonces también os lo subiré. Y el nuevo coche, pues... GG. Ahí está. Ups. GG. El nuevo coche. Madre mía, no sé escribir. Os lo subiré cuando salga. Me lo compraré, por supuesto, para subir el de la A a la Z correspondiente. Nos dan 100 creditillos. Así que vamos al segundo partido. A seguir disfrutando de este Nissan Skyline. Vale, chavales. Aquí estamos otra vez. Con el compañero... Ups. Ahí va. Sí. Eso que acabáis... Acabáis de escuchar. Mi teléfono... Morir prácticamente. Cuidado. LeBron James. LeBron James is here. Mi teléfono puede que haya muerto ahora mismo en el intento. Pero... No pasa nada, chavales. Hay que sacrificar a veces... Cosas. Por el Rocket League. Fuera de aquí. Vale. Ahora lo tenemos... Antes hemos ido en el equipo azul, si mal no recuerdo, ¿verdad? Qué tiraco. Ahora estamos en el equipo... Vaya, tiro más pocho. Por favor. Necesito aprender a utilizar el Skyline otra vez. Perfecto. Le dejamos al compa. El compa nos la va a pasar otra vez. Ya veréis. No. El compa no la pasa. Oh, sí, sí. ¡Ojo! ¡Madre mía! Nos la pasó indirectamente. Y esto es lo que os decía antes. Hola, estrupa. Es español. ¡Straith! ¡Madre mía! Esto es lo que os decía antes. De que coges un Pepo. Y aunque no le haya dado hiper, hiper, mega fuerte. ¿Vale? Increíble. Pues vamos con nuestro compi Straith. Lo siento, amigo. Es que no me fiaba mucho, la verdad. Dios mío, mirad eso. No entra, pero de milagro, ¿eh? Voy de aquí, que tiene que ir mi compa. Vamos a intentar reventarlo. Ok. Eso es mío. En principio he cogido el nitro y no quería. Pero bueno. Pepardo y para afuera. Sigo con la cámara de Squishy, por cierto. No me la he quitado. Va a fallar. No, tío. Sigo con la cámara del Tito Squishy porque... No sé. No me desagradó. Y dije, pues voy a dejármela un tiempecillo a ver qué tal. Si no, pues ya la cambiaremos, ¿no? No pasa nada que tiempo para las cámaras siempre hay. Esta puede ser buena. ¡Uy, LeBron James! ¡LeBron James! Playing football so good. A ver qué nos hace. Pues era buena también, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, what a save. Un pasardo. Buena, compañero. Se la ha parado bien, se la ha parado bien. A ver qué nos hacen aquí. LeBron James. Le hago un bloqueo. Un alley-oop. Esto es del compa. Pero compa el Sech. Bien. Uno contra uno. No voy a poder ir a matarle. Una pena porque hubiese sido gol 100%. Es buena, pero no me la puedo jugar. Ahora sí. Cogemos esto aquí. Cogemos esto. Y le troleamos a LeBron James. A ver. Les estamos dando demasiado tiempo. Lo cual no es bueno. Pero... No importa. Me la deja. Vale. Me gusta, me gusta. Juega respetando la posición. No pasa nada, creo. O no debería porque se están pegando entre ellos. Hasta luego. LeBron James. The Mowlit Man. ¿Otra? No, no me la pasa. Straight juega. Individuality. Ojo. No. Demasiado fuerte. Le gusta hacerse las individuales. Vale. Perfecto. Voy a por el nitro. La tienen otra vez. A ver si se marca el one by one. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No quería meterme ahí. No debía meterme ahí. Más bien. Desde el compa. Estamos dando mucho tiempo, ¿eh? Porque yo creo que va a salir él. Creo que voy a salir yo. Pero al final les damos mucho tiempo. Cuidado. Me lo quita también. No puedo salir ahí. Vale. Vamos a por pepitillas. Menos mal que la están liando bastante. Ahora de aquí. Por favor. Ups. Líala. No la va a meter. Pero el compa ha saltado. Ha saltado porque pensaba que sí. No pasa nada. No pasa nada. Todavía queda tiempo. Pero sí que es cierto que les estamos dando mucho tiempo para... Para chutar y hacer cositas. Aparte le han pegado incluso. Madre mía. Lebron James. Con el... Con el tapón. No me salía la palabra. Ok. Sí. Mi teléfono, por cierto, sigue por ahí en el suelo. Ah. Se volvió a la defensa, tío. Hubiese sido... Hubiese sido buena. Ok. No worries. Uno para uno. Ahora sí que la he visto perfecta. El pase era bueno. Lo que pasa es que el tiro ha sido bastante malo. Esa es buena. Esa es buena. Adiós. Espérate que es buena para ellos ahora. Bien, bien, bien. Vamos a darle a por así como sea. Que no tengo nitro. Así que... Tengo que hacer el máximo tiempo posible. Y queda un minutito, eh. Hay que ponerse... On fire. No way. ¡Ojo! ¿Pero qué ha pasado? Se ha metido en propia. He hecho el preflip en plan... Bueno, va. A ver qué pasa. A ver si llego. A ver si no. Y el tío... Ha hecho... O sea... Ese la ha fallado, ¿vale? Y este... Ha dicho... No puede ser. Y se ha metido en propia. Madre mía. Qué locura. Necesito nitroamigo. Así la consigue pasar. Es buena, pero yo lo he hecho mal. Así que vamos a hacer tiempo más que otra cosa. Se ha cagado al final. La verdad es que la he cagado al final. Este se la podemos parar un poquito. Ok, cuidado. La tiene, la tiene. 100%. Perfecto. Vamos a hacer un poquito de tiempo. El coche la verdad es que está bastante guapo, eh. Llevo las zombas blancas. Las, eh... ¿Cómo se llama? El head wave. Bastante, bastante guay. Vale. Buenísima. Me la acaban de reventar y a mí también. No, pensaba que iba a tirar de primeras. Menos mal. Menos mal. Qué buena. La tiene uno para uno. Ojito, eh. Es trade. Se lo marcaba. Nos frenamos aquí. No, eso ha sido bastante mala idea. Pero hace tiempo el compañero. Perfecto. Lo tenemos, eh. Si no la liamos... We got this. ¡Uy, el fake! La tiene, la tiene. Perfecta. ¿Qué sale? Por si acaso, no. No, no. Menos mal. Lebron James. Dedícate al básquet, amigo. No, no, no. Este no la va a meter ni de fly, eh. Y el otro está muerto, así que... Ahí está, es trade. Muy buena, compañero. Muy buena. Sí, señor. Conseguimos ganar el segundo también. Nos quedamos cerquita de los 1700. Ahí está el Skyline, chicos. Os avisaré por el siguiente vídeo de YouTube. El sorteo, ¿vale? Porque haré sorteo de los coches, como he dicho. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya encantado. Suscribíos y dadle like si ha sido así. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!